Continuar con esta misión, en el refugio, he arrancado las malas hierbas. Dios, me encanta el viaje rápido, tío. Espera, voy a entrar con la burra, y la lleno de gasopo. Y la lleno de gasopo, tío, a ver si... en el fondo. ¡Ey, jeje! Niña, está bueno. Un surtidor. ¡Ja! Fego mi propia gasolinera, tío. ¡Qué bueno! Aquí dejo la burra. Recargo de esto. Ya no vamos pillando el truquillo, el tema. Ya, munición. ¡Oh, qué ruido, tío! Oye, ¿no respondías a la radio? No. No sé, estaba... No, estoy bien, estoy bien. Solo... Solo quiero despejarme, ¿vale? Estás ardiendo. La cabeza me duele de la hostia. Estás ardiendo. No, 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 solo estoy cansado. Vale, quédate aquí. Descansa, pensaré en algo. No necesito un maldito canguro, estoy bien. Joder, venga, 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 pienso. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. ¡Venga! T Weise. ¿Qué pasa? Ven aquí, te enseñaré lo que estamos buscando. Sí, ya lo veo. Venga, céntrate. Estoy centrada. Vale. Esta se llama lavándula angustifolia. ¿Lavanda? Sigo pagando los préstamos de mis estudios, así que usaré el latín, pero no puedes llamarlas. Aprovecha la inversión, diga sí. Venga, dame las manos. Vale, ahora pones una mano alrededor de la flor. Sí. Y luego pones la otra mano en el tallo. Bien. Justo así. Y ahora tiras con delicadeza. He arrancado malas hierbas antes. Eh, disculpe, señor, ¿no es una mala hierba? Con cuidado. Pero hay que tirar. Sí, pero no muy fuerte. ¿Lista? Ya. Y la verdad es que no huelen muy bien. Vale, tú quédate con esa mientras voy a recoger. Buah. Tío, voy a recoger plantitas. No me lo puedo creer. Tienes terpenoides mutados que producen un linalol modificado que... Eso es. Vaya. Gracias, Einstein. Gracias. Perdón. Tiene un químico con el que sintetizar una nueva medicina para quemar eso. En mi mundo, la única hierba medicinal es la que se fuma. ¿Sabes? Buser conoce a un tío que tiene una rama. Está a cinco kilómetros de aquí. Ah, genial. Buser va a acabar en la cárcel y tú irás de tres. ¿Y qué más hacéis? ¿Armas químicas de destrucción masiva? No, no. Bueno, yo no, por lo menos. ¿Sí? Está por contrario. Mi investigación no puede usarse con fines militares. Qué guay, tío. Hay plantas, hay lavandas. ¿Qué pasa? No quería cortarte el rollo. Venga, ¿qué ocurre? Una larga historia. No pasa nada. Podemos caminar. Me gusta caminar. ¿Y por qué no me hablas de tus plantas? ¿En serio? Bueno, este género en particular es adventista. ¿Quieres que pregunte? Significa que no es de esta zona. Dale las gracias a Otsin. ¿A quién? Ah, lo he hecho. Peter Skin Otsin, el primer explorador en cruzar esta parte de Oredon. Él y otros exploradores trajeron con ellos sus plantas y hierbas medicinales. Algunas se les escaparon y ahora crecen por aquí. Sobre todo en las orillas de lagos y estantes. El primero, blanco. Vaya, mírate. Qué políticamente correcto. No te creas todos los estereotipos de moteros. Somos unos tipos encantadores. Fijo. En el club hay un par de hermanos. Uno con parchas. Creo que no he visto a una persona de color desde que llegué a tu extraño paraíso rural. Ya, Jack trajo a unos tíos de Sacramento para tocarles los huevos a los cabezas rapadas. ¿En serio? No, cabales, coña. Jersey Jim es un viejo colega. Le di los parches a él mismo. Servimos en la misma bulla. Pásate por el club un día de estos. Te haré un tour. ¿Te gustará ese tío? Es súper gracioso. Hace unos margaritas que te vas. Bueno, tengo que ir a cuándo. Ah, ya está antes. Estaremos en tu cámara a las diez. Te lo prometo. ¿Cómo puedo negarme a entesas? Vale, intenta coger un poco. La banda. ¿Quieres que recoja la banda? Sí. Tráeme tres plantas y no las aplastas. Las voy a aplastar. Vamos. Una. Bien por ti. Dos. ¿Esta? Sí, sigue. Y tres. La última. Genial, ya haymelas. Oye, yo recogí a las plantitas. Qué bonito. Vaya, la caballerosita sigue viva en fervor. Bueno, si hay un marco, yo no la he matado. Oye, 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 oye. Oye, ¿es la que nos vamos a fumar, no? No, es la que nos vamos a beber. Oye, hago un té impresionante con ella. Seguro. Mira, si vienes conmigo, te lo prepararé para que lo pruebes. Siempre que me lleves a casa, vas a ver que tengo razón. Y yo me voy a pitear una birra por el camino. No, no. No, no. No, no. No. Un saludo. Toma ya He arrancado las malas hierbas antes Misión completada De acuerdo De bude